Cuando la tarde del anguí de serenace en la sombra, en la que produzca pesada en la sombra, aquella triste canción de amor de la vieja molienda, que en el targo de la noche parece decir. Cuando la tarde del anguí de serenace en la sombra, en la que produzca pesada en la sombra, aquella triste canción de amor de la vieja molienda, que en el targo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el santo Manuel en su amargura, hasta incansable la noche moliendo café.